Con el United Center a reventar, en la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris realizó una aparición sorpresiva para celebrar al presidente de los Estados Unidos. Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por tu vida de servicio a nuestra nación y por todo lo que seguirás haciendo. Te estaremos eternamente agradecidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero en medio de la ovación entre los delegados se vio una pancarta contra Israel en protesta a la guerra en Gaza, la cual fue levantada durante el discurso de Biden, un tema que ha heredado Kamala Harris y que ha llevado a un grupo de 30 delegados de los 4.995 a que no le hayan dado su apoyo aún. Estamos exigiendo un cambio de política. Es bueno escuchar más empatía, simpatía y compasión por la difícil situación de los palestinos, pero lo que estamos exigiendo es un cambio real de la política que ponga fin al asesinato de los palestinos. Llamado que se da mientras Kamala Harris y la administración Biden siguen trabajando en el Medio Oriente para tratar de lograr un cese al fuego temporal en Gaza. Pero en las calles de Chicago la preocupación para personas como Lady Murillo es otra. Apoye más que todo al inmigrante, que no lo atropellen, lo dejen trabajar. Claro, porque tanto como hay unos que somos buenos que venimos a trabajar, hay otros que vienen a hacerlo malo. Celia Mendoza, Bus de América, Chicago.